Y hoy por la mañana, para ir restableciendo de alguna manera un poco todas las contingencias que hemos estado viviendo, sobre todo la caída de postes, de árboles, la caída de los cales, de energía eléctrica, tenemos un problema puntualizado, o sea, si bien en todo el municipio tenemos problemas, hay un fuego robo que es la costa grande, el giro del Alacrán. El equipo que fue ayer compuesto por miembros del Ejército, de Protección Civil del Estado, Municipal, Seguridad Pública, Tránsito, Reglamento, rescatistas, solamente pudieron llegar hasta elegido Sinaloa, esos que en el camino cortando árboles, haciendo a un lado todos los árboles caídos, y encontraron un vado de 60 centímetros ya antes de llegar elegido Alacrán, que ya no les permitió entrar los vehículos pequeños, trataron de entrar los vehículos más altos que son los del Ejército, y tampoco pudieron entrar. Ahorita por la mañana intentaron hacerlo a pie, el vado ya está de un metro de alto, me informan, es casi imposible el ingreso. No sabemos el número definido de personas que se quedaron allá en esa parte del giro del Alacrán que no quisieron entrar en el día de ayer, porque el templado se les estuvo avisando, el templado se desplazó gente desde ayer, se desplazó un equipo de trabajo, ayer se desplazó un equipo de trabajo temprano, ayer por la tarde se reforzó con este equipo de casi de 7 unidades, aparte de los del Ejército, entonces ahorita vamos a hacer una declaratoria de emergencia, por esa razón, desde Magallanes, todo lo que hay que hacer, desde Magallanes hasta el Tío de Berrán, la Boca de Pandiones. Vamos a trasladarlos a otros equipos para allá, para establecer un albergue y estar atentos en una base ahí en Sanchez Magallanes, para que podamos ver si por mar, por vías marítimas, con embarcaciones un poco grandes que permita la navegación, podemos rescatar a nuestros amigos, compañeros que están ahí atrapados en el giro del Alacrán, por lo menos para sacarlos hasta Sinaloa, y si es posible a Magallanes, a un albergue, ¿no? Entonces, sí agradecer a todos los que han estado trabajando, nosotros ayer en la contingencia se cayeron muchos árboles, aquí en la ciudad, en la periferia, pozos de luz, se cayeron todavía hasta la madurada, estuvieron trabajando, como yo quería hacer, ya le invito a consumir un servicio y varios amigos más, y incluso a empresas particulares que nos prestaron sus equipos de gruas para establecer esta situación. Entonces, seguir alertas, no bajar la guardia, que este equipo de protección civil que ha estado a la altura de las circunstancias, siga alerta, siga trabajando, sigamos atentos a la población. Según el centro meteorológico, por conducto del coordinador de protección civil del Estado, el Estado de Mía y Terán, como esto lo venimos escuchando en la radio, que la tendencia es que vaya menguando ya este fenómeno, pero sin embargo va a dejar saldos, que tenemos que seguir atendiendo. Sobre todo la cuestión de los pozos, la cuestión de los árboles, y sobre todo la gente que está atrapada ya en el ejido de la entrada. Y está preparado, pero no sabemos en qué momento vuelva eso a revertir, señor. Entonces, agradecerlo y desde ahorita dejar la declaratoria de estado de emergencia en la zona de la costa grande, especialmente en el ejido de la entrada. Y bueno, si alguien quiere hacer algún comentario adelante. Señor presidente, una pregunta. Dentro del agendarístico, el padrón que tienen ustedes, ¿cuántas personas son las que realmente están en el ejido de la acrán atrapada, independientemente de las que no se conocen? Es un número definido. Ahí los pobladores de Elegido, Sinaloa, que son los que se conocen en el ejido, son vecinos, hablan que puede haber un poco más de 100 personas. Sin embargo, no lo sabemos, porque hubo un gente que estuvo saliendo, pero nadie llegó con dedo de eso, ¿sí? Pero si son un poquito más de 100 personas, eso quiere decir que una buena parte de la corrupción es lo que va a salir. ¿Con quién se van a apoyar para hacer los trabajos vía marítima para poder salir? Con la marina que está ahí establecida en la vía de Puerto de la Vía 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 de la Vía. ¿Ya se coordinaron? ¿Hay un horario específico en un momento? No, precisamente vamos para allá en ese sentido. Nos vamos a poner de acuerdo a la Vía de 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 la Vía. ¿Qué incluye para la zona costera? ¿Se entiende que ayuda? pero ¿de qué consta esa ayuda? Bueno, primeramente que estemos atentos a la dictadura, que estemos conscientes de lo que está pasando, que tengamos un equipo de recatistas que ya está desde anoche ahí, ahí permaneció un tema, porque se asaltaron en la vía, en el ejército, seguridad pública, tránsito, reglamento, Producción Civil del Estado, Producción Civil Municipal, Comisión Federal de Electricidad y algunos otros compañeros más que están apoyados. ¿Cuál es el reporte que tiene hoy de todo lo que es la zona costera? Hablando también, incluyendo a la villa y puerto de Sánchez Magallanes. Se está nuevamente hasta el ejido de la Gran, volvieron a presentar hasta el ejido de la Gran, y no pudieron pasar porque el vado ya está desde un metro de año, y que lo quisieron hacer a pie, desde los locales, casi le fue posible. Se decía que ya había cruzado, inclusive el mar se había juntado con las lagunas. Ese vado es que cruza el mar a la laguna. Eso trae un impacto ambiental también, ¿verdad, presidente? Eso va a tener una secuela ambiental, pues, porque al salinizarse las aguas acuíferas de la laguna, ahí seguramente se va a morir con el opio y todas las especies. Claro, en el tema de la ciudad, pues, ¿cuáles son los reportes generalizados que tiene de todas estas últimas horas, por favor? No tenemos el recuento, pero aquí, quien está presentando todos los periodos, yo creo que es, yo casi miro, Gamas, es seguramente lo va a hacer un reporte más tarde, junto con todos los que han estado en este trabajo de recantes, pero la cuantificación, porque estamos recibiendo evidencias por contrarías, testimonios, audios, han sido demasiadas instalaciones de funcionalidad, caídas, postes, cables, árboles. Árboles, también decían, ¿no? Aportunadamente hasta ahorita no ha habido oferta humana. Entonces, ¿se entiende de que cuántos albergues entonces estarían activados en este momento? No tenemos posibilidades de tener en este momento... Bueno, activos, activos. No activos ninguno, porque no ha habido... Ah, ok. No hay ninguno activado todavía. La construcción de la cuada sería en la Costa Grande. Ok. Si lo tenemos, 35 instalaciones ya listas para convertirse en albergue. Afortunadamente todavía no ha sido ninguno activado. La gente que salió y en el coce, ¿dónde se quedó? La gente está en Magallanes. Se quedó en el albergue de Magallanes. El equipo de recantes se regresaron de Sinaloa, de más o menos llegaron y permoncaron en Magallanes. Hoy, desde temprano desde la 6 de la mañana, volvieron a trasladarse a Sinaloa, a tratar de entrar a Magallanes y no ha podido estar en Sinaloa. Pero los pobladores que alcanzaron a hacer caso al llamado, ¿dónde se quedaron? Normalmente se van y se meten en casa de familiares, ¿no? Porque acuérdense que ahí cosas solo se conocen. Sinaloa primera, Sinaloa segunda, Magallanes, Manantinero y la punta. ¿Cuántas son de pesos para abastecer a la gente que pudiera salir a los recursos? El equipo que fue ayer ya iba a llevar recursos necesarios para establecer el albergue. Y hoy, de hecho, nosotros ahorita ya vamos a llevar alimento ya preparado. Sinaloa presidente, ¿cuántas personas estarían trabajando en la evacuación de las personas? Allá tenemos un equipo casi de 40 personas. Y ahorita vamos a tener un más. ¿Lo que sea necesario? ¿Ejército, Policía Municipal? Sí, claro, sí. Lo que sea necesario. Obviamente, en la vida y en el pueblo de las ciudadanías también tenemos que tener solidaridad. Tenemos mucha gente que nos está solidarizando con esta situación. Y lo que sea necesario, pues, o sea, ahorita no hay otra prioridad más. ¿Será suficiente, señor, lo que es el recurso humano y también el abastecimiento del CERES para apoyar a la ciudadanía? Lo que sea necesario, lo vamos a hacer. Pero tenemos que estar prestos y atentos a cuidar a la población. ¿El gobierno, el Estado, cómo ha estado trabajando, cómo ha estado coordinándose con ustedes? A través de la coordinación de la Secretaría Civil ha estado permanente con nosotros desde hace dos semanas. Ha estado aquí con nosotros. Ok. ¿Cuándo se prevé que ya los efectos de este meteoro, pues, mermen por completo? Me diría, si te digo, por la santitud, nosotros dependemos de lo que nos diga el sistema meteorológico. El yo me diría que es el ordenador de la Secretaría Civil del Estado. Es que nos han estado informando permanentemente, constantemente, de cómo va la situación desde el fenómeno. Pero sería mentirte si te decimos que ya hoy va más o menos. La información que tenemos es que ya a partir de hoy va mejor. Ajá. ¿Algún mensaje en específico que usted quiera enviar a la población cardenense? Vamos a seguir pendiente con la población. Por ejemplo, lo que se nos ha dificultado con esas zonas es que de ayer a tarde no hay energía eléctrica, ni en Magallanes, ni en Metobales, menos en esas puertas, la zona frontera. Obviamente se corta mucho la comunicación. Solamente algunas líneas de celulares, tenemos celulares de alguna empresa, es la que entre nosotros, ni siquiera todos los celulares. Y con ellos somos los que hemos estado manteniendo el convivio, incluso algunas fotografías en el video. ¿Cómo se va a atacar la cuestión de la seguridad, puesto que ya ve que en estas cuestiones a veces hay algunos pillos para querer aprovecharse en la situación? Tenemos cinco patrullas ahorita allá, aparte de las del ejército, y vamos a volver más patrullas. ¿Se garantiza entonces la seguridad de alguna pila en la protección? Gracias, 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 para que la gente se cuantan la información. ¿Garantizamos el trabajo para que esto sea posible? Eso sí lo garantizamos. Toda la voluntad, todo el recuerdo, toda la capacidad, que están puestos para que hagamos bien las cosas. Gracias. Su orden es bien. Buenos días, amigas y amigos que nos siguen a través del heroico, pues les traemos esta información de último momento aquí desde el Palacio Municipal de Cárdenas, Tabasco, donde en este momento está sesionando de emergencia el Comité Municipal de Protección Civil. Quienes, bueno, ya escucharon en voz del presidente municipal, Armando Beltrán Tenorio, pues la situación que se vive principalmente en la zona costera del municipio. Afortunadamente en la ciudad no se tienen reportes de afectaciones mayores, pero sí en la zona costera, conocida también como la Costa Grande, donde sí hay afectaciones severas, inclusive se habla de que la comunidad del ejido del Alacrán está incomunicada por un vado de agua de al menos un metro de altura. Esa es la información que les traemos. Ustedes les invitamos a que sigan atentos a todos los reportes informativos, a toda la cobertura informativa que a través del heroico, el portal de noticias, líder en información a diario del momento desde la ciudad de Cárdenas, pues les traemos sobre esta contingencia que se está viviendo, no solo en Cárdenas, sino en al menos 13 municipios del estado de Tabasco, donde hoy no hay clases debido a este fenómeno meteorológico, el frente frío número 10. Nosotros les agradecemos su confianza y preferencia en el heroico, el portal de noticias, líder en información a diario y al momento, desde la ciudad de Cárdenas, desde donde les deseamos muy buenos días. Gracias.